hola mis bellezas como están bienvenidas de nuevo a mi canal yo soy yaqui flores gracias por darle play a este vídeo hoy les traigo dos ideas de decoración ya sea para pascua o sea para primavera bien económicas con reciclado bien bonitas que nos van a servir ya sea para que la pongas en la puerta de la entrada en la puerta de la recámara o en la cocina las voy a dejar con el vídeo chicas hoy no les voy a estar hablando mucho porque ando malita de la garganta entonces pues me duele la garganta para estar hablando pero bueno pues solamente quería agradecerles por estar conmigo por apoyarme también para recordarles que tenemos redes sociales todos los links directos se los dejo en la descripción de el vídeo y bueno pues también de pedirles que me sigan apoyando con sus likes con sus compartidas de vídeo y bueno pues que se suscriban al canal si aún no están suscritas toquen la campanita de notificaciones y bueno pues nos nos veamos por las redes sociales las dejo chicas cuídense mucho y bueno pues esperen el próximo vídeo ya ese es de decoración es el último manualidad que les traigo va y las quiero mucho besitos bendiciones y hasta el próximo vídeo que disfruten este el próximo vídeo y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!